Y a Portugal, ¿vas mucho a Portugal? Yo, de novia, ¿no? Sí, de novia. Calgaba con 13 kilos a cabeza. Iban los guardias y me pillaban a adituna. ¿Qué llevaban? Le llevaba adituna. ¿Adituna llevaba? Sí, y muerta de fuego. Nada menos. ¿No había pan? No había pan. Asaba una borralla de castañas y otra de patatas. Cuando sella de Portugal. Y después vine a comer hasta a sellas. A sellas de Eja. ¿Vale? Nos ayudan mucho en aquella época.